¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a un nuevo Reparando Ando. Sí, así es, aquí acompañado de esta BMW, de esta Ducati. Y allá atrás te tenemos una poderosa Itálica y tienes que quedarte conmigo para saber qué es lo que le pasó en esta ocasión. Excelente pequeño humanillo conocedor. Déjame decirte que en esta ocasión, después de haber acompañado a mis amigos de Reynosa, los cuales ya llegaron a su destino, recorrió más de 2.500 kilómetros y llegó todo a la perfección. Esa pequeña mequetrefilla no le pasó nada. Los llevó y los trajo y hicieron un circuito mamaloncio, pero en el trayecto de ese circuito, cuando nosotros los acompañamos, los escoltamos hacia Tepic, Nayarit, en la pequeña Avianca, obviamente. Quiero comentarte esto porque cuando pones una caja, una cajuela, un top case más grande, obviamente le caben más cosas, es más peso. Y ya sabes que una de las primeras cosas que le pasó fue lo de la parrilla. La parrilla que empezó a afectar y se rompió de esta parte, pero ya tenemos video en el canal. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando íbamos camino a Nayarit, empecé a escuchar un rechinido, un rechinido muy extraño, muy raro. Yo no sabía de dónde venía. Le agarraba todas las partes, pero seguía este rechinido. Entonces es aquí donde tiene que entrar tu ingenio y tu astucia para poder determinar en dónde está ese rechinido, ese ruido que me molestaba como si fuera de moto vieja. No era en la parte de adelante, no era cuando caminaba, no era en el motor, solamente cuando pasaba ciertos lugares con baches, se escuchaba un rechinido muy, muy ligero. Después obviamente fue empeorando y solamente así lo descubrí. Y déjame decirte que sí, a todas las mequetrefas, a todas las motos, de todas las marcas, de todas las cilindradas, les va a pasar que se te truene algún metal, alguna grietita y se sigue como hilo de media, dirían las doñas. Pero sí, aquí te presento la falla efectiva. Mira, mira, aquí donde va el escape, si alcanzas a checar, no lo puedo mover muy bien, pero aquí se percibe perfectamente el daño. Este escape, esta parte no la tienen todas las itálicas, nada más 175 y algunos modelos. Tiene el soporte de aquí, del escape y obviamente el que va hacia el motor. Es todo lo que lo sostiene. Pero aquí está el detalle. Y obviamente a dónde tengo que venir, pues como toda princesa Pei Pei, tengo que venir con mi compa, el Fer Choman de Motosfer Racer. Y él me tiene que echar la mano porque por suerte es uno de los mecánicos que obviamente recomiendo cuando me dicen, oye güey, ¿a quién recomiendas? Al Fer Choman, güey, ¿por qué? Porque cualquier cosa la va a sacar adelante y no es el taller mecánico, sino el mecánico. Uy, cabrón. Obviamente, Fer Choman, tienes que hacerme el paro porque ya sabes que solamente cuando me fallan vengo. Sí, 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 si no vienes es porque no le duele nada a tu moto, pero aquí estamos para echarle ganas. Vamos a ver qué bronca está ya ahí y permíteme, voy a subir tu moto. Bájalas. 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 Gracias por ver el video. He aquí la pieza rotada, la pieza rota es un soporte de escape, que bien la podría andar circulando así, pero mejor no, y mejor que me la repare el frechón man chingado. Ahí te va un soporte, como es que quito yo esta pieza, esta tuerca con una llave de cruz, llave de cruz de coche y quito esta tuerca. Pero ojo, si esta tuerca queda floja, empieza a hacerte un ruido y un rechinido bien extraño en la parte de atrás, siempre, siempre bien apretada. Obviamente para quitar esta pieza y la puedan soldar, quitar esta tuerca, trae rondana, truchas, no trae rondana, no, no trae rondana, trae un buje, trucha con eso, tornillo aquí que va hacia el motor, otro tornillo aquí y liberar el escape a hui hui. Nada más trucha porque cuando lo quite se va a venir el reten que viene y si no hay que cambiarlo. Citray es un bujecito pequeño, truchas para que no lo pierdan porque este te hace buen paro. Y bueno, mi frecho estoy en las mejores manos. Pues aquí vamos a hacer magia con esto, pues nada más que echarle soldadura, una buena soldada, una reforzada y esperemos que aguante otros... 30 mil kilómetros. 30 mil kilómetros. Si nos da 20, es ventaja. 30 mil kilómetros. ¿Listo mi frecho? Listo, listo mi ramiro. Mira, después de haberle punteado, quedó ya ahí el cortoncito perfectamente bien. Ay papá, perfecto hasta pintado, no manches. Ahí quedó así en la neta, reforzadito y todo. Y pues esperemos si nos dé otro tanto de kilometraje. Cállalo. 30 mil kilómetros. Y a darle. Sin miedo al éxito, mi frecho. Sin miedo al éxito. Su pernito, que no puede faltar. Su tuerca. No, y quedó súper chido, original. No manches, o sea, no se nota. No se nota y queda perrichimo. No más les quedó, creo que mejor. La distancia, sí, fíjate, se centra perfectamente. Se centra perfectamente. Es lo considero más rápida y efectivo. Ay, es el rig, compa, o sea. ¿Qué? Es mejor, es mejor. Lo que está haciendo son conchaladas ese rig, pero bueno. Puro mal hecho, ¿verdad? Sí. Listo, ya armado. Retomamos el tornillo de aquí, el soporte de escape. Perfecto. Ya quedó bien chingón, reforzado. Otro tornillo aquí. El otro de la base. Y los más importantes aquí, el que van en la cabeza del motor. Ya nada más bajarla, apretarla con la llave de cruz. A ver si no me quemo. Y listo. Por favor, conchalada. Ok, entonces una falla más. Una de esas fallitas raras, extrañas que siempre se van a presentar. Bueno, obviamente en motos que salen a carretera y que se ponen a prueba, compa. Para que no me digan, es que tu moto falla de todo. Es que es una moto que traemos en chinga, mira. Y luego llegó una gemelita también. Está súper escubiduidesca. Y retomamos que quedó súper chida. Esperemos nos dure, no sé, otros 30 mil kilómetros. Ya sabes, tenemos cajuela. Andamos muy a gusto rodando, ando con esta pequeña mequetrepilla. Y con todos aquellos que se nos han pegado. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño humanillo que tiene que venir a motosferra. Y se la neta, porque se la mamó ese perchomán como siempre. Yo no sé cómo me soporta tanto. Pero mira, tenemos un especialista de itálicas aquí atrás. Que se está escondiendo porque no quiere salir en la toma. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram. Lo que llevamos hoy simplemente será un recuerdo para mañana. Hasta la próxima bicho aventura desde aquí. Desde Motosferra y Ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!